listo. Ok chicos, ahora sí comenzado. Sitka, Fernando y César, bueno ahí está. Muchas gracias, muchas gracias por... Ay perdón, disculpen chicos, activar sus cámaras, sí, vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy, ok. Bueno, la clase anterior no fue muy difícil, los ácidos oxácidos son fáciles de obtener, según las fórmulas que te he dado, no, y además la forma en que se obtiene, no era muy difícil de obtener, pero me he dado cuenta de que quizás algunos no han captado tan bien que digamos la clase anterior y de eso me estoy preocupando ahora, sí. Es por eso que hoy día voy a repasar algunos temas, voy a repasar algunos ejercicios, perdón, de lo que hicimos la semana pasada y la idea está en que, bueno, hagamos un poco lo que ha quedado en duda de la semana pasada. Aparte de eso, hoy día igual voy a continuar con otra clase, que también está recontra fácil, está recontra facilita, así que por ese lado ni se preocupe, sí. Bien, por favor, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, háganlo, háganlo por favor con confianza, porque como le digo, estoy viendo algunos errores. Segundo, chicos, por favor vuelvan a tomar en cuenta, vuelvan a tomar en cuenta lo de la hora de entrega de tareas, la hora es ocho y media de la madrugada, sí, entonces, o si no, tienes hasta las seis de la tarde del mismo día en que se entrega la tarea. Entonces, chicos, por ende, les aviso, les advierto, las tareas que ya se entregan a destiempo, no van a ser tomadas en consideración, sí, por favor, están avisados, este corto bimestre sí me voy a poner un poco exigente con ustedes, ya que los anteriores, lamentablemente, no han sido tan exigentes. Bien, comenzamos entonces, chicos, voy a compartir con ustedes lo que, ¿dónde estás? Acá estás. Lo que vimos la semana pasada, estos fueron los ejercicios de la semana pasada, sí, y habían dos cosas aquí, voy a agrandarlo un poquito más para que ustedes lo vean, ¿sí? Habían dos cosas aquí que, en esas preguntas, porque el otro ha estado fácil, pero habían dos cositas aquí, disculpen, que quizás era cuestión de mostrarles a ustedes, ¿sí? Y la idea está en que ustedes sepan cómo hallar, porque quizás no lo hice en la parte práctica. Voy a hacer la número 4 y la número 5, ¿sí? Porque el resto sí, todavía está un poco fácil, pero voy a hacer la 4 y la 5, la pregunta 4 y la 5 de esto de aquí lo voy a desarrollar para que ustedes lo vean y lo entiendan, porque yo sé que algunos de ustedes se han quedado con la duda de qué es atomicidad y cómo hallar el estado si hace un elemento en una fórmula. Entonces voy a desarrollar estas dos preguntas, voy a ver si me alcanza el tiempo para hacer un par de ejemplos más, pero lo voy a desarrollar ahorita en este momento. Entonces, primero vamos a hallar el ácido fosfórico, ¿sí? Y, bueno, el ácido fosfórico que está trabajando, al ser mayor, bueno, ICO me indica de que estoy trabajando con la mayor valencia, eso quiere decir que va a trabajar con la valencia 5, ¿sí? Va a trabajar con la valencia 5, ¿está claro? Entonces, vamos a ver, voy a utilizar mi, mi, este, mi pizarra, ¿ok? Voy a cambiar de cámara para que ustedes lo puedan ver. A ver, vamos a ver, déjenme, ay, perdón, me quedé así. Ajá, acá está. Listo. Ahora sí, bueno, ahí se ve la pizarra, espero que se vea la pizarra. Vamos a ver, voy a prender iluminación extra, ¿no? Y si ustedes ven su tarea, si ustedes ven, ustedes le piden la atomicidad del ácido fosfórico. Vamos por acá, ¿qué tal? Mi mano, hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están mal de ahí? Bien. Yo voy a hacer primero a partir del óxido fosfórico. Pero, es, lo voy a hacer paso por paso, ¿sí? P, ¿no? Acá estoy trabajando con valencia 5. Más, o, ¿se acuerdan que es con valencia menos 2, y aquí se cruzaba, ¿sí? Al final tienes, sorry, el P2O5, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿ok? A partir de ello, nosotros tendríamos que generar el ácido oxácido. ¿Y se acuerdan cómo se hallaba el ácido oxácido con valencia impar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me...? A ver, alguien que me ayude, por favor. ¿Qué hacía yo? Había una fórmula ahí, ¿se acuerdan? En el PowerPoint de la semana pasada. A ver, ¿qué me dice la fórmula? Antonio, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Cuándo es impar, profesor? Así es, cuando es impar. En el caso, creo que ahí hay también como excepción, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, cuando... Sí, excepción. Cuando es fósforo, arsénico, pero hay otros símbolos. Es excepción, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, por ejemplo, con el oxígeno? A ver, ¿qué subíndice le pongo? El oxígeno tiene X más 3 entre 2. Ay, perdón. Ya, a ver, un momentito. Tiene razón, tiene razón. Disculpa, por favor. Voy a ponerlo todo para que ustedes lo vean cómo era que se hacía, ¿sí? H, en este caso el elemento, y en este caso el hidrógeno. ¿Cómo era? Tiene valor 3. Muy bien. Acá le ponemos de frente según la fórmula 3. ¿Y el oxígeno? X más 3 entre 2. Claro. Normalmente se pone, bueno, X más 3 entre 2. Pero aquí sabemos que el X es 5, porque está trabajando con la valencia 5, ¿sí o no? Entonces puedo poner de frente 5 más 3 entre 2. 5 más 3 es 8. Entre 2, 4. Entonces voy a ponerlo acá. Voy a borrar esto acá, por favor. Disculpe. Y voy a poner 4. Ya hallé, ya hallé el ácido fosfórico. Esta es la fórmula del ácido fosfórico. H3PO4, ¿sí? Vamos a ponerlo acá ojito, que es acaso ácido fosfórico. Bien. La pregunta dice claramente. Por eso me pide la atomicidad del ácido fosfórico. Esto es recontra fácil, aunque no lo crean. Simplemente tienes que comenzar a contar la cantidad de átomos que presenta aquí la fórmula. Entonces comienzas a contar. Ah, ¿cuántos hidrógenos hay? Me indica el subíndice 3. Hay 3 hidrógenos. Vamos a ponerlo acá ojito, 3 más. ¿Cuántos fósforos hay? Bueno, se sobreentiende que hay un fósforo, ¿sí o no? Hay un fósforo. La misma presencia del elemento. O sea, pero no tiene nada en el subíndice. Recuerden que cuando no tiene nada en el subíndice, es porque tiene valor 1. Si podemos llamarlo así. Entonces, ¿por qué no lo pone acá? No, el 1 se sobreentiende y no se pone como valor en la fórmula. Pero igual se toma en consideración. 1 más... ¿Y el oxígeno cuántos tiene? Tiene 4 oxígenos. Entonces pongo 4 acá. 3 más 1 más 4 me da 8. La atomicidad del ácido fosfórico es 8. Entonces, tú lo que tenías que hacer es marcar la letra. ¿Qué letra? A ver, vamos a ver. Vamos a compartir con ustedes. Acá está. La respuesta era la letra C, ¿no? 8. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, de cualquier fórmula, esa es la forma en que tú vas a hallar la atomicidad. ¡Ojo! Bueno, te pidan la atomicidad, entonces es la cantidad de átomos que tiene una fórmula. ¿Sí? A ver, yo te pongo este ejemplo. Disculpenme, voy a borrar. Primero. Chicos, ¿le entendieron ese ejercicio? Sí, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Si por ahora ven y tienen algo, ya saben, me avisan nomás con confianza, por favor. ¿Sí? A ver, voy a hacerles... Ya, ¿le entendieron esto? Voy a borrar. ¿Sí? Ahí está. A ver, vamos a ver si es que en realidad me han entendido. A ver. Bien. A ver. Amigo Fernando, ¿cuál será la atomicidad del ácido nítrico? HNO3. Así nomás, ahí. A ojo de loca. ¿Cuánto sale? A ver, vamos, rapidito. ¿Cuánto sale? No se te escucha nada, Fernando. A ver, bueno, parece que... No sé si tiene problema de conectividad o tiene problema de conectividad con la clase, mi amigo Fernando. Antonés, ¿cuántos átomos tiene el ácido nítrico? Cinco. ¿Cuántos átomos tiene el ácido nítrico? ¿Cuántos átomos? ¿Cuántos átomos, o cuál es la atomicidad del ácido fosforoso? ¿Cuándo? Nada. ¿Ternín? Si no, escríbelo. No hay ningún problema. Valery. Valery, a ver, ayúdanos por favor. Valery. ¿Cuál es la atomicidad del ácido fosforoso, H3PO2? 6 6 Vamos a ver si es cierto 3 hidrógenos 1 fosforo 2 oxígenos 3 más 1 más 2 Igual 6 Muy bien Esa sería la forma de hallar la atomicidad De un elemento Perdón De un compuesto de una fórmula ¿Está claro chicos? Esa es la forma de hallar la atomicidad Simplemente cuenta la cantidad de átomos Muy bien, vale La siguiente pregunta La número 5 Si no me equivoco Dice lo siguiente Ahí se los comparto El ácido H2E Es un no metal O4 El estado de oxidación del elemento E ¿Cuál es? Me piden Ahí ¿Cuál es el estado de oxidación? Profesor ¿Cómo puedo hallar yo el estado de oxidación De este compuesto? Allá Vamos a ver Le voy a ayudar entonces ¿Sí? H2O4 La fórmula es esta Mira a ver H2EO4 E se refiere a un elemento ¿Sí? A un elemento Que tiene estado Bueno Normalmente es un no metal Normalmente es un no metal Y me pide hallar el estado de oxidación Pero tú tienes dos datos Que te van a comenzar a ayudar A hallar ese estado de oxidación El primer dato Sabes que el estado de oxidación del hidrógeno No sé si llegué a comentártelo Pero que sí Es más 1 Acá sí nos conviene tener las cargas A la hora Más 1 Mientras que el estado de oxidación del oxígeno Va a ser Menos 2 Menos 2 ¿Sí? Entonces con estos dos datos Yo ya puedo hacer O puedo hallar El estado de oxidación De este elemento Que está aquí Entonces lo voy a poner Acá arriba De la fórmula Para que ustedes vean Voy a mover un poquito Mi cámara hacia arriba Ya está Para que ustedes lo puedan ver Listo Ya está Entonces Vamos a ver Este menos 2 Es del oxígeno Acá arribita Pongo Menos 2 Y este más 1 Del hidrógeno Lo pongo Acá arribita En el que no conozco Es el elemento Le pongo X Que es justamente Lo que yo quiero hallar ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora Es transformar todo esto En una fórmula Una fórmula Que me permita hallar El estado de oxidación Del elemento Date cuenta Que cuando tú Formas una molécula El estado de oxidación De toda la molécula Siempre va a ser 0 Recuerda eso Cuando tú tengas Una molécula Se ha formado Una molécula Sí En este caso En esta fórmula Está representada Una molécula El estado de oxidación De toda esa molécula Va a ser 0 Eso quiere decir Que la suma De los estados De oxidación De cada uno De ellos Me debe dar 0 ¿Sí? Vamos entonces A la fórmula Que te estoy diciendo Que voy a hacer Yo voy a comenzar A sumar Los estados de oxidación De cada uno De estos tres elementos Y lo voy a hacer A su vez Multiplicando El estado de oxidación De cada uno De ellos Por el subíndice De cada uno De ellos ¿Sí? Entonces la fórmula Va a tener La siguiente forma Comienzo por aquí Con el oxígeno Con el hidrógeno Perdón El hidrógeno Entonces dice Que es Uno O más uno Como quieras ponerle O dos Porque son dos hidrógenos ¿Sí? Más Ajá Acá bueno Si no sé Cuánto vale X Pero acá tiene Un subíndice Uno ¿Sí o no? Entonces puedo Simplemente de frente Poner X ¿Sí o no? ¿Sí? Así que muy bien Ahora por último Me queda Sumar La del oxígeno Oxígeno es Menos dos Menos dos Todo esto Multiplicado por Cuatro ¿Sí? Y todo esto Me va a dar igual a Cero Porque recuerda Como te comenté Que el estado de oxidación De toda la molécula Es cero Por lo tanto La suma de los estados de oxidación Va a ser cero ¿Así estamos bien chicos? ¿Sí? ¿Lo están entendiendo esta parte? Ok Entonces he comenzado A poner en valor Cada uno de ellos Más uno por dos Más dos Acá voy a poner Más dos Más X Que todavía no sé cuánto vale Menos dos Por cuatro Menos ocho Más con menos Da menos Menos Ocho Es igual a Cero ¿Sí? ¿Así estamos bien? ¿Sí? Uy, uy, uy Ya me ganó Bueno A ver Uy, ya no hay espacio Vamos a comenzar A mover un poquito La cámara Disculpen por favor chicos ¿Sí? Para tener un último espacio Ahí está Ya está Tecnología de punta Tecnología de punta ¿Listo? Ok Escuchen chicos Yo puedo resolver entonces esta ecuación Esta ecuación sería Puedo ponerlo así X más dos Es igual a Ocho ¿Sí o no? ¿Sí? El ocho que es negativo Lo he pasado al otro lado como positivo Y simplemente he cambiado La posición de estos dos Entonces a partir de esto Automáticamente Ya sé cuánto vale X X es igual a A seis En este caso sería Más seis Si quieres tomarlo en consideración Entonces ya Ya de X Vamos a ver si es cierto eso Volvemos nuevamente Tecnología de punta Ahí está Listo Bien Escucha Vamos a ver Cuatro por menos dos Menos ocho Dos por más uno Más dos Más dos Con más seis Más ocho ¿Sí o no? Más dos Con más seis Más ocho Con menos ocho Cero ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces se anula completamente Porque le digo que El estado de oxidación De toda la molécula Debe ser Cero Chicos ¿Hasta ahí más o menos Le entendieron esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Por favor Pregunten Pregunten ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Sí o no? Parecía complicado Pero en realidad No lo es Y es más Tú puedes hacerlo De la forma directa Te lo voy a demostrar ¿Cómo? Voy a borrar esto Disculpe chicos ¿Sí? A ver Te lo pongo así H3 PO4 ¿Sí? Ahí está la fórmula Esta es la fórmula Del ácido hofórico Pero supongamos Que tú no sabes Cuál es el estado de oxidación Del ácido hofórico ¿Ok? Entonces simplemente haces Lo que te acabamos de enseñar Hidrógeno Estado de oxidación Del hidrógeno Más uno ¿Sí o no? Oxígeno Estado de oxidación Del oxígeno Menos dos ¿Sí o no? Óforo X No lo sabes Entonces comienza por el oxígeno 4 por menos 2 Menos 8 Aquí hay menos 8 Eso quiere decir Que en estos dos restantes El hidrógeno y el cóforo También debe de haber Menos 8 ¿Sí o no? Perdón Más 8 Porque menos 8 Con más 8 Se anula Y quedaría 0 ¿Ok? Entonces Acá tengo 3 3 por más 1 Más 3 Ya tengo más 3 acá ¿Qué número? ¿Qué número? Debo de ponerle al fósforo Para que sumado Con más 3 Me dé más 8 Pues simple profe Más 5 Entonces ya tengo Más 8 Con menos 8 Se anula Me da 0 Que es lo que busco Chicos ¿Esta parte la entendieron? ¿Sí? Está entendible Fernando ¿Entendiste esta parte? ¿Sí, Fernando? Ok Leónel ¿Entendiste esta parte? ¿Sí? Muy bien Bricinia ¿Lo llegas a entender? Ya Valery Antupake Más nada Ya César Circa No sé No los veo Supongo que tienen problemas Con su internet Les pediría por favor Que me escriban Dicho esto Entonces Esto más o menos Es lo que yo quería Con ustedes repasar Que no pude Que no pude realizar ¿Sí? Porque bueno Lamentablemente No me causó mucho el tiempo Tampoco la semana pasada Pero Al menos en esta ocasión Sí ya puedo Este Con ustedes Trabajarlo Chicos ¿Sí? Ahora Un detalle más bueno Si se percatan En realidad Está fácil Es solamente Comenzar a hacer Sumas y restas Nada más En esta parte De lo que es Tanto la atomicidad Es decir La cantidad de átomos Como Ayer La estado de osciación De un elemento Dentro de la molécula Está recontra sencillo Chicos ¿Sí? Voy a ver si puedo Dejarles alguna que otra Ejercicio un poquito Más adelante Pues or No puedo Porque Tengo mal No 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 Silca Me refería Si entendiste La explicación Que hice No No te preocupes Yo sé que tienes Mala el internet O sea Si entendiste Ah sí ya Ok Muchas gracias Silca Ese más o menos Lo que quería César Bueno Si me entendiste También me dice Sí o no Por favor Con confianza Chicos Miren Ya se me está pasando Un poquito el tiempo Voy a Tratar de buscar Ejercicios Acerca de ellos Si no No hay ningún problema Ya más o menos Lo han entendido Así que si viene En el examen Bienvenido sea Vamos a continuar Con la siguiente clase Que también es muy complicada Que digamos Ah está En realidad Fácil Es fácil No No piensen Que es difícil Y eso Lo voy a hacer Directamente Con la hoja De trabajo Si A ver Aquí está Se lo comparto Acá está Bien Lo que vamos a trabajar El día de hoy Chicos Se llama Iones negativos Ya ¿Cómo vamos a poder Obtener Iones negativos? ¿Y por qué Profesor pone aquí Un abono Una Una figura de abono? Normalmente los abonos Son iones negativos Son iones Que son Han sido Ácidos A los cuales Se les ha quitado Se les ha quitado Los hidrógenos ¿Si? Entonces Te pongo acá el dato Mira de frente Dice Son especies Que se originan Al extraerle Todos los hidrógenos A un ácido O sea Por ejemplo Los ácidos Que hemos estado viendo Si le quitamos Sus hidrógenos ¿Si? Automáticamente Lo convertimos En un ión ¿Si? Lo convertimos En un ión Dice Para nombrar Bueno Obvio que van a quedarse Con carga negativa Obvio que van a tener Estos iones Carga negativa Dice Para nombrar Se debe tener en cuenta La terminación Del nombre Del ácido Del que proviene Si el ácido Termina en oso Ahora terminará En hito Se cambia la terminación Oso Por hito Y si el ácido Termina en Ico Se cambia la terminación Ico Por ato Vamos a ver un ejemplo Aquí Observen Acá tengo el ácido carbónico Lo voy a agrandar Un poquito más Para que ustedes Lo puedan ver Ahí está No sé si se deja Ver el ejemplo ¿Si? ¿Ok? El ácido carbónico H2CO3 Aquí está ¿Si? H2CO3 A este ácido carbónico Le voy a quitar Todos los hidrógenos ¿Si? Eso que está ahí Se lo voy a quitar Me queda CO3 Pero si ustedes Se percatan Ahora le he puesto aquí Como superíndice 2 menos O menos 2 También puede ser escrito Como menos 2 No hay ningún problema Ahora normalmente Se escribe así 2 menos Primero el número Después el símbolo Entonces ¿Qué pasa aquí? Como le he quitado Los dos hidrógenos A esta molécula Que antes Tenía un valor total De 0 Como lo vimos En el ejercicio anterior Ahora tiene un valor total De menos 2 O 2 menos ¿Por qué? Porque ya no tiene Los dos hidrógenos Que tenían carga positiva Recuerda ¿Si? Entonces A tomarlo en cuenta chicos Es por eso que aparece aquí Estos Estos Dos menos Porque representa Estos dos hidrógenos Que se han Eliminado Que se han tenido que sacar Para formar Este Ión Y ahora Como era ácido carbónico Terminaba en ICO Se le cambia A ATO Y ya no se le pone La palabra Ácido Se pone simplemente Carbonato ¿Si? Carbonato Otro ejemplo aquí Por si acaso A ver Mira a ver El ácido cloroso El ácido cloroso Tiene esta Fórmula HClO2 Perdón El 2 va acá Más arribita ¿Si? HClO2 Este hidrógeno Que está aquí Se le va a quitar Es uno solo ¿Si? Por lo tanto La fórmula Será ClO2 Con menos Uno Arriba Vamos a ver un poquito Esto de acá Ahí está ¿Si? Listo Antes Era conocido Como ácido cloroso Pero el ácido cloroso Como superíndice En la fórmula ¿Si? Lo vas a poner Como superíndice En la fórmula Acá le quité Dos hidrógenos Ajá Menos dos O dos menos Acá le quité un hidrógeno Uno menos O menos uno Si fuese tres Sería menos tres O tres menos ¿Si? Entonces según la cantidad De hidrógenos Que le quites Vas a hacer Un Un ión negativo Un dato Chicos Un datazo Por ahí Pueden encontrar Que Acá ¿No? Puede todavía Tener el hidrógeno Así Y aquí arriba Le ponen Algunos Uno Chicos También También Puede suceder También Puede suceder Pero ojo Ahorita no lo quiero estudiar Porque no los quiero marear A ustedes Ustedes recién están comenzando En estas En estas áreas De la química Así que Solamente vamos a Trabajar El día de hoy Los iones negativos Entonces Esa es la forma Esa es la forma normal De hallar Iones negativos Quitando completamente La cantidad de hidrógenos ¿Si chicos? Acá por ejemplo Le dejo Bueno La valencia De los no metales Para que ustedes vean Como es que se obtienen Y como siempre Le voy a dejar Una tarea ¿Si? A ustedes primero La forma Después por nombres Y aquí también abajo Le voy a dejar Algunos ejercicios 5 como siempre Para que ustedes Desarrollen No es muy complicado Como lo hemos visto ¿Si? No es muy complicado Como lo hemos visto Recuerda esto Esto de aquí Tienes que tomarlo En consideración Si es hipocloroso Ahora será hipoclorito Por ejemplo Si es per Perclórico Por ejemplo Será Perclorato ¿No? Esto de acá Este cambio De las letras finales Que normalmente Se utilizaba En los ácidos Y en los óxidos Tienes que Respetarlo Que termine en oso Solamente le cambias por hito Y ya no le pones Ya no le pones La palabra ácido Recuerda La palabra ácido Vuela Desaparece Solamente pones La segunda palabra Con la nueva terminación Ok chicos ¿Hasta ahí han entendido? ¿Si? Entonces aquí les envío su tarea No es muy complicado Por favor Igual Como siempre Se los digo Tofi Ya ya Bueno Ese es este Ay como Wipe ¿No? Wipe si no me equivoco Pense que era Tofi Ya no Ahora viene Wipe También a la clase Chicos Si tienen alguna duda Pregunten Pregunten Ya No se queden con la duda Pues si no entendí esto Yo les puedo ayudar Les puedo responder Quizá me demore un poco A veces Pero igual les respondo Si chicos No se preocupen Ok Estoy para apoyarlos en todo ¿Ya chicos? Nada más por hoy chicos Muchísimas gracias a todos ustedes Que tengan un buen fin El día lunes No hay clases El día lunes Dime Antone Dime Tengo una pregunta Sobre la evaluación mensual Que nos mandó ¿Podríamos notar Hasta hoy día en la tarde? Sobre la Sobre la hora De entrega De hoy día De hoy día De la clase de hoy Hasta el viernes No profesor Del repaso Que nos dejó Claro Recuerden que Recuerden que era Hasta el día de hoy ¿Sí o no? Era hasta el día de hoy Cinco de la tarde Así que tienen tu vida Para entregar a las cinco De la tarde Ya ya A las seis ya Para que vean que soy bueno Para que no me molesten Fin de semana Hoy quería que esté No no este Chicos Para que Para que le hagan tranquilo Para que le hagan tranquilo Por eso No por favor Yo siempre pensando en usted Ya Hasta las seis de la tarde Chicos Para entregar el día de hoy Ya me entregó una persona ¿Sí? Vamos a ver al resto Y está toda la información En lo que le he enviado Ahí está todo Ahí está todo chicos ¿Ya? Cuídense Que tengan un buen fin de semana Lunes feriado Lunes feriado Así que la tarea De química Miren 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 Es ofertona Ofertona La tarea de química Me lo pueden entregar todavía Hasta el día martes Ocho y media de la mañana ¿Ya? Ofertaza para tía Ya Mira Ya si no lo hace Ya Ya fuiste Ya ok Ay que perdón Este ya Ok Chicos Cuídense mucho Nos vemos Pásenla muy bien Que tengan un buen fin de semana Y como siempre Para adelante Chicos Vamos Ustedes pueden Nos vemos Chau 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 Pásenla muy bien